Yo de mayor quiero ser emprendedor. No sé muy bien lo que es, pero mi madre me ha dicho que en vez de que te dé un castillo ya hecho, lo puedes construir tú. Y que puedes hacer distintas cosas. Yo no sé muy bien qué porque me gusta todo. Me gustaría ser pintor. En clase pintamos cuadros. También me gustaría escribir libros. O ser médico y cuidar a las personas. También me gustaría ser un profesor como mi Charo. Construir puentes. Ir a las olimpiadas. No sé, pero lo que sí sé es que en mi cole me van a enseñar todo para conseguirlo.